La vida La vida Procesar En las barreras del sistema establecido Alimentaron esperanzas Y ahora te han dejado tirado No se hagan sus laberintos De promesas olvidadas Despezar y de hacerle bruces Con su cruda realidad ¡Realidad! ¡Realidad! Cuando te suspiras y por más que buscas No en falta nada La mierda te llega al cuello Todas recibes otra malvada Cuanta gente igual que tú Se levanta cada mañana Con carreras y trabajo Arrastrado por el suelo Pienso en los recuerdos Dándome la anterior Dicen que estás fuerte Sordo y acabado Comen inexperto Atrapado en el cambio generacional ¡Realidad! ¡Realidad! Dicen que estás fuerte Dicen que estás fuerte ¡Realidad! 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 De cada extensión En el presente Ya no soy el que era bien Y sientes Y sientes Bestias venderán Bestias venderán Esta no es tu generación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!